Máquinas inalámbricas Son las de la marca Wall Estas máquinas existen diferentes modelos Y ya les avisé que antes yo pensaba Que el mejor modelo según me habían dicho en Estados Unidos Era la marca, el modelo Arco Sin embargo ya probé absolutamente Todos los modelos y definitivamente Las mejores son exactamente Iguales la Bravura y la Cromado, quizás la menos divertida sería la Cromado Porque solamente existe en color negro gris Sin embargo El modelo Bravura Existe en diferentes colores No solamente estos que vemos aquí, sino en diferentes De origen, en el estuche Todas las máquinas estas Traen una navaja blanca Que tiene, acuérdense Los cinco tamaños de navaja En la que se corre obviamente hacia adelante o hacia atrás La cuchilla Y entonces, sin embargo, dura muchísimo Pero cuando ya se acaba Se acaba el filo No tiene reparación Estas no se afilan Todavía no conozco a nadie que afilen las navajas de las máquinas inalámbricas Estas máquinas Estas navajas, perdón Tienen partes plásticas Que inclusive en una sola caída Si se rompe alguna de las patitas Ya no sirve Entonces con mayor razón hay que cuidar que no se caigan Estas navajas duran muchísimo Y también existe El reemplazo En el que ustedes pueden comprar Obviamente Otra vez la navaja blanca Sin embargo Yo les recomiendo la navaja negra Porque la negra Aunque es un poquito más caro Cuesta alrededor de 40 dólares Tiene una mayor durabilidad Una mayor dureza Y he comprobado que Tienen una duración más larga Bien Originalmente también en el estuche Las máquinas inalámbricas de Wall Traen también los aumentos Estos aumentos plásticos Definitivamente Miren No son más que Para ir a la basura Y recuerden Que el complemento ideal Obviamente son los aumentos De metal Que obviamente la durabilidad Y el trabajo que hacen Es completamente 100% eficiente Pues resulta El motivo de este video Es para informarles Que ya Esta vez Que viajé a Estados Unidos Traje finalmente El modelo inalámbrico Muy compatible Muy parecido Con el que está compitiendo ya Andis En el mundo Con las máquinas Inalámbricas de Wall ¿Qué diferencias vemos? Bueno En el caso de las Wall Tenemos aquí la base En la que vamos a estar Todo el tiempo Colocando nuestra máquina Para que se cargue Y se recargue Jamás me he quedado Aún con la cantidad De trabajo que tenemos En el papel Nunca nos hemos quedado Con una máquina Sin batería Y resulta Que estas máquinas Andis El primer defecto O limitación Que yo debería Es que No tiene una base Todo el tiempo La tienes que estar Conectando aquí En el cablecito Lo cual De alguna forma Al estar manejando El cable Ustedes saben Que estos cables Delgaditos a la larga Se quiebran Y ya el cargador Pues no sirve Entonces sería Una de primera desventaja Se tiene una base En la que ahí Ustedes tienen que estar Todo el tiempo Conectándola O reconectándola Si llegaran a quedarse Sin batería Que se supone Que no Porque también tiene Una batería Muy eficiente Como las Bravura Que tiene Una batería De litio Entonces resulta Que pueden conectarla Directa Y manejarla Como si fuera Alámbrica Sin embargo Eso se supone Que no debería De pasar Puesto que la batería Es de alto rendimiento No existe Más que un solo color Un solo modelo La Andis Se llama Andis Pulse Litio 5 Así se llama Tiene aquí El apagador Es bastante silenciosa Exactamente Como son silenciosas Obviamente las Wall No se que tan eficiente La siento igual De ligera Que las Wall Quizás un poquito Más ligera Y vamos a probarla Vamos a probarla Y ya les diré Si si la recomiendo O no Una vez que pasen Por lo menos 6 O quizás un año Vamos a ver Cuál es la durabilidad De esta máquina Algunas veces Por accidente Se nos han caído Las La Bravura Y la cromado Rara vez Porque si somos Muy cuidadosos Y si aguantan De repente Las caídas Pero Esta yo no se Siento el plástico Como muy endeble No lo sé Ojalá no se caigan Y a la primera caída Ahí quede Las navajas Que tiene La Andis Son estas Aquí A diferencia De las Wall Las Wall No tiene ninguna indicación Aquí en la Andis Si dice Si dice Que corta A ese tamaño Que corta Dice En el 9 En 10 En 40 En 30 Por ahí Dicen las medidas Y aquí Y aquí es Y aquí es donde Ustedes Le van a mover Este Aquí le van a estar Moviendo Para la graduación Para la graduación A donde quieren Ustedes Cortar Son exactamente Iguales Vistas desde El reverso Son exactamente Iguales O sea No dudo que Que los mismos Chinos les hacen Y lo único Que les cambian Es que le ponen Andis O le ponen Wall Pero bueno Ya les diré Cuál es la eficiencia De una máquina De esta máquina Respecto a las que 100% yo les recomiendo Yo no las vendo A mí no me patrocina Wall Ni mucho menos Simplemente les estoy hablando De nuestra propia experiencia En el caso Ahora que fui También a Estados Unidos Me regalaron Estas navajas De Wall Tengan cuidado No se las vayan a vender Porque estas navajas No tienen Cambio de aumento Solamente Son del tamaño Del navaja Número 10 Y estas fueron Pues ahora si que gratis El costo Es la cromado La bravura Cuestan 162 dólares Y la Pulse Está costando 160 dólares O sea La diferencia Son 2 dólares Pero bueno De entrada Yo pagaría Los 2 dólares Más todavía Porque tengo Esas limitaciones La base La conexión Y este Todavía no se Siento que el plástico Es como más endeble En un momento dado Se puede ser Se rompa más ¿Qué ventajas pudiera tener? Si tiene una duración Mucho mayor ¿Pudiera ser que yo la recomendara? No lo sé todavía Pero todavía hoy por hoy Definitivamente Sigo recomendando Las Wall Exactamente Estos modelos Ojalá la larga Wall Escuche y vea estos videos Y que escucha A muchos estilistas En el que nosotros Estas partes de plástico Las tiramos a la basura Y ojalá Y ojalá Las eliminen Finalmente Porque lo mejor Son los aumentos De metal Y que disminuyan Mejor el costo Porque seguramente Que ese plástico Por lo menos Vale los 2 dólares Y ojalá Que cueste menos Cuando me quiten eso Que muchos de los estilistas Estoy seguro No solamente yo Los tiramos a la basura Gracias Y ojalá Les sirva Esta información